¿Cuándo llegamos? Cuando encontremos la tierra. Si estás aburrido, búscate algo para comer. ¿Pero qué se creen? ¿Que por unas papas fritas crocantes y deliciosas yo puedo dejar mi responsabilidad en esta nave? Ya vengo. ¡Alarma general! ¡Nos quedamos sin comida! ¡Ni un fideo! ¡Ni una galle! ¡Esto es el fin! ¡Gaby! ¡Manu! ¡Giráme! Los primeros diaderos de la tierra enterados. Tres amigos bajo el sol viajan con una misión, buscando ese lugar que ellos llaman tierra. Fue aquel día especial, que de tanto curiosear, por un accidente la aventura comenzó. Universo de aventuras, viajes altos y locuras. Tantos mundos diferentes, tanta vida inteligente. ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Maki, un poco muy rápido! ¡Así es! En la nave no están solos, Maki que lo sabe todo. Tiene datos importantes y un humor muy delirante. Aventuras sin final, mil amigos sumarán. Con muchas historias para recordar. Universo de aventuras, viajes altos y locuras. Tantos mundos diferentes, tanta vida inteligente. ¡Vuelta por el universo! 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 ¡Oh! ¡Vuelta por el universo! Hoy presentamos a Cuamundis. Tenemos que encontrar comida. Maki, busca el planeta más cercano. ¡Calculando! No será nada fácil encontrar un planeta en esta zona. Salvo por el que está exactamente debajo nuestro. Bien, prepárense para el aterrizaje. ¡Uy! ¡Qué frío! Parece que es todo hielo. No creo que encontremos mucha comida acá. Vamos a consultarle a Maki. Tal vez en la enciclopedia galáctica aparezcan planetas parecidos. Maki, ¿se conocen otros planetas o satélites de hielo? ¡Me dejas helada con la pregunta! ¡Maki, en serio! Está bien. Procesando. En el Sistema Solar hay varios mundos de hielo. Por ejemplo, una de las lunas de Júpiter, llamada Europa. ¿Y se podrá conseguir comida en un mundo congelado? No tengo esa información. Tendremos que investigar. Yo voy para allá. Vos vas para allá. Y Lionel va para... ¡Lionel! 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 Por acá no está. Hmm. Busquemos por aquel lado. No veo a Leo por ningún lado. Yo tampoco. ¿Habrá atrapado a alguien? Pero, ¿quién puede vivir en un planeta así? Maki, ¿sabes qué tipo de seres podemos encontrar en un mundo helado como este? No, pero los científicos creen que en Europa, la luna helada de Júpiter, podrían vivir algunos extremófilos. ¿Y qué son los extremófilos? Son organismos muy básicos que no tienen cabeza, manos, brazos ni piernas como nosotros. Bah, como ustedes. Son muy pequeños y solo se pueden ver con microscopio. Pueden soportar condiciones extremas, muchísimo frío o intenso calor. Por eso, en la Tierra, por ejemplo, pueden vivir en volcanes. Pero seguro que eso que está allá no existe en Europa. Muy bien, Vichy. ¡Ahí va de nuevo! ¡Qué buena pesca tuvimos hoy! ¡Lionel! Tranquilo, Vichy, tranquilo. Vení, vamos para casa. Tenemos que seguirlo. ¡Qué bueno que está este lugar! Pero perdimos al pescador. ¿Dónde vamos a encontrar a Lionel? Creo que sé por dónde empezar. Mirá ahí. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué alivio! ¡Estás fuera de peligro! Sí, ya sé que leónos meten problemas. Pero tampoco es para que le gruñas así. Yo no le gruñí a nadie. ¡Ay! Vichy, ¿qué hiciste? ¡Te estás portando muy mal! Ahora vas a quedarte afuera hasta que vuelvas del trabajo. Romper la casa. ¡Qué linda ocurrencia! ¡Y deja de gruñir! ¡Leo! ¡Ey! ¡Qué bueno que llegaron, chicos! Leo, vinimos a rescatarte. ¿Rescatarme? No, gracias. Yo me quedo. Este lugar está buenísimo. Tengo toda la comida que quiero. Ese pescador sabe lo que me gusta. Pero te tiene de mascota. Y encima hay otra mascota que no está muy contenta con nuestra llegada. Lo decís por Vichy. Pero sí es un animal tranquilo. ¡Qué pesado estás, Leo! Es que ni loco. Dejaba esta bolsa de comida en la pecera. Y hablando de comer, ¿podrían nadar un poquito más rápido? ¡Tenemos que ganar distancia! ¡Hay que frenarlo con algo! ¡Ya sé! ¡La comida! ¿Qué? ¡No! Chicos, nos quedamos sin municiones. Estamos perdidos. Tengo una idea. Dame eso. Pronto. Agárrense muy fuerte de mí. ¿Qué estás haciendo? Te vas a ahogar sin aire. ¿Estás haciendo un globo? Buena idea, Manu. El aire nos va a llevar hacia arriba más rápido. ¡Ah! 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 ¡Lo logramos! ¡Manu! ¡Lo de la bolsa estuvo buenísimo! Sí. El único problema es que tiramos toda la comida. Y estamos igual que al comienzo. Sí, no lo puedo creer. Con la comida que había. Habrá que conformarse solo con esto. ¡Sos un genio! Ya lo sabía. ¡Prepárense para el despegue! ¡Listos! ¡Listos! ¡Qué raro esto de los mundos de hielo! ¿Cómo puede ser que exista todo un lugar congelado? Vamos a consultarle a Maki. Maki, ¿por qué hay mundos cubiertos de hielo? Porque son mundos que tienen agua, pero están tan lejos del sol que reciben muy poco calor. Como los polos del planeta Tierra, pero mucho, mucho más frío. Y entonces el agua se congela. Es el caso de Plutón, de Encelado, una luna de Saturno, y de Ganímedes y Europa, dos lunas de Júpiter. Yo sé un montón de Europa. Está la Torre Eiffel, juega Messi. Ese es el continente Europa, no la luna de Júpiter. Ah, cierto. La luna Europa tiene 3.000 kilómetros de diámetro. Si la Tierra tuviera el tamaño de una pelota de fútbol, Europa sería como una pelota de tenis. Parece pequeña en comparación a la Tierra, pero es una de las seis lunas más grandes del sistema solar. Y en la luna Europa, ¿sólo hay agua congelada, Maki? Parece que no. Los científicos creen que debajo de muchos kilómetros de hielo hay un océano de agua líquida. Pero debe ser muy fría. Prefiero la pile. Gracias, Maki. Es el momento de ingresar el planeta que visitamos a la Enciclopedia Universal Planetaria. Nombre del planeta Aguamundis. Es Acuamundis. Clima. Para congelarse. Muy frío. Habitantes. A mí me caía bien el señor cola de pescado, pero Ichi era un peligro. Pongamos. Tienen cola de pescado y mascotas feroces. Característica de los habitantes. Respiran debajo del agua. Observaciones. Es peligroso agarrar hamburguesas del piso. Planeta completado. Y ahora pasemos a la bitácora de viaje. Mientras buscábamos el camino de regreso a la Tierra, nos quedamos sin comida en la nave. No me lo recuerdes que me agarra hambre. Llegamos a Aguamundis. Un planeta todo helado. Y Leo fue capturado por un aquamundiano que tenía una rara y peligrosa mascota que se llamaba Vichy. Fuimos a rescatar a Leo y lo encontramos en la casa del Aguamundiano. Pero a nosotros nos encontró Vichy, que comenzó a perseguirnos rompiendo todo. Por suerte pudimos escondernos. Llegó el dueño y cuando vio los destrozos, pensó que había sido Vichy. Entonces lo mandó afuera. Así pudimos llegar a Leo. Que quería quedarse a vivir ahí. Estaba lindo. Le explicamos que Vichy era una mascota peligrosa y que no le caíamos muy bien. Y cuando Vichy se metió en la casa, ahí Leo se dio cuenta de que era hora de irse. Estábamos escapando, nadando lo más rápido posible hacia la superficie, mientras Vichy nos perseguía. Intentamos detenerlo, pero Vichy nos seguía persiguiendo. Entonces Manu tuvo una idea genial. Sí, vi una burbuja subiendo y se me ocurrió llenar de aire la bolsa de comida para poder subir más rápido. Y funcionó. Logramos escapar y cuando creíamos que habíamos perdido toda la comida... ¡Sorpresa! Me había guardado un montón en el traje. Muy bien. Bitácora terminada. Hora de seguir viajando. Propulsión. Funcionando. Estabilizadores. Funcionando. Próximo destino. Completamente desconocido. Objetivo. Encontrar el planeta Tierra. ¡Esta es la voz de los marcianos! Sabemos que pueden oírnos. ¡Esta es la voz! ¡Esta es la voz! ¡Es la voz de los marcianos! ¡Esta es la voz! ¡No!